Bueno, Gladys, se está realizando ya la entrega de certificados de los talleres que se brindaron durante el año en el RISUTO. Sí, este año hemos realizado 45 seminarios, 27 talleres y hemos terminado el año con 250 alumnos. Un año bastante exitoso y bueno, con diversas cosas que no teníamos antes como idiomas, italiano, alemán, inglés, cerámica, cosas que hemos ido incorporando que no hemos tenido otros años. Muy lindo, muy exitoso y con un ambiente muy agradable. Destacar que hay alumnos de todas las edades, ¿no? Sí, sí. Niños desde 6 años en adelante. Hay talleres para todas las edades. Es importante destacar cómo va creciendo el espacio, como un espacio cultural y también de aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. Por eso estamos acompañando en representación del Consejo de Representantes y también del Intendente Municipal. La verdad que estoy muy honrada que me hayan invitado y feliz de estar acá porque la actividad cultural del Salón RISUTO cada año se incrementa y bueno, para este gobierno es una línea fundamental de trabajo y estamos muy contentos y muy honrados de estar acá. Bueno, brindando en este caso el curso de inglés, ¿no? Inglés de conversación. Empezamos hace un par de años, venimos haciendo esto hace un tiempo y realmente me encanta hacerlo. Es un placer trabajar con la gente. Yo trabajo con muchos adultos y entonces realmente está bueno. Muy lindo. Bueno, Silvia, también un clásico tu taller. Sí, hace 10 años que estoy en el Salón RISUTO y bueno, mi taller es de escritura creativa. Yo doy dos talleres, uno de diferentes géneros y otro de novela. Y bueno, muy contenta este año porque un alumno ha sido galardonado, ha participado en un concurso y le van a publicar su libro en Barcelona. Así que en febrero se va a Barcelona presentando su libro. Así que muy contenta. Importante que a pesar de la situación económica las personas sigan asistiendo a los cursos, ¿no? Sí, realmente porque ven en los diferentes grupos un lugar de esparcimiento para desconectarse de la rutina, de los problemas. Los grupos no son de alumnos, son de amigos. Así que seguimos en el verano con muchas propuestas. Así que quien quiera acompañarnos, seguimos nosotros diciembre y el 9 de enero retomamos en el RISUTO. ¡Gracias!